La vida y el triste final de Luis Manuel Pelayo, la voz de Calimán. Luis Manuel Pelayo fue un actor mexicano de cine, teatro, radio, televisión y doblaje. Además de ejercer la locución, se volvió célebre por ser la primera voz de Calimán en el popular serial radiofónico del mismo nombre. Actor polifacético y de carismática voz, sus inicios fueron en los programas radiofónicos o radionovelas, siendo Calimán una de las más recordadas. También participó en el cine, tanto en papeles cómicos como serios. Algunas de esas participaciones fueron al lado de Mauricio Garcés, con quien formó una excelente mancuerna. Con la entrada de la televisión, fundó su propio programa de concursos, Sube Pelayo Sube, y al mismo tiempo continuó trabajando como locutor. Estuvo en la película El super sabio, película de comedia mexicana de 1948, dirigida por Miguel Delgado y protagonizada por Cantinflas, Perla Aguilar y Carlos Martínez Baena. Una película sobre la ambiciosa familia Montes, que acoge en su casa al científico Arquímedes Montiagudo, interpretado por Carlos Martínez Baena y a su asistente Cantinflas, y se alojan en su casa. El profesor está a punto de hacer un gran descubrimiento, extraer del agua del mar los componentes de un combustible que reemplazaría a la gasolina, llamado Carburex. Cantinflas, a su vez, quiere descubrir un compuesto que permita prolongar la longevidad de las rosas. Estuvo en la película Los años felices, una telenovela mexicana dirigida por Enrique Elizalde y Jorge Sánchez Fogarty, producida por Valentín Pimstein para la cadena Televisa, emitida por el Canal de las Estrellas desde el 12 de noviembre de 1984 hasta el 19 de abril de 1985. Fue protagonizada por Alma Muriel y Enrique Elizalde. Contó con las actuaciones coprotagonistas de Laura Flores, Manuel Sabal y Lupita Ferrer. Además de las actuaciones antagonistas de Laura Zapata, Rebeca Rambal, Juan Ignacio Aranda y Martín Barraza. Es una adaptación de la telenovela chilena Sol tardío. Tuvo una secuela, también producida por Pimstein, llamada Los años pasan de 1985, protagonizada por Laura Flores y Manuel Sabal. Estuvo en la película Morir en el Golfo, película mexicana de cine dramático dirigida por Alejandro Pelayo y protagonizada por Blanca Guerra, Enrique Rocha, Alejandro Parodi, Carlos Cardán, Emilio Echevarría, Ana Ofelia Murguía y María Rojo, en 1989. Estaba basada en la novela homónima del escritor y periodista Héctor Aguilar Camín. Una película sobre los Santana, que son un matrimonio conformado por Santana, Carlos Cardán, un político mediocre y su mujer, la ambiciosa Eleonora, interpretada por Blanca Guerra. Ambos se enfrentan al cacique Fito Uscanga, interpretado por Alejandro Parodi, porque éste se quiere adueñar de unas tierras con fines turísticos. Eleonora involucra a Raimundo, interpretado por Enrique Rocha, un periodista que conoció cuando fue estudiante y ambos se relacionan. El cacique Uscanga los intenta convencer de que los crímenes que le achacan no fueron cometidos por él. Santana es electo presidente municipal y se adueña de grandes extensiones de tierra y usa materiales de mala calidad en la obra pública del pueblo, por lo que hay daños a la población que, enfurecida, protesta contra Santana. Los pistoleros de Uscanga le defienden disparando a los pobladores y éstos en venganza ahogan a Santana. Eleonora intenta vengarse del cacique, pero no lo logra y huye a Estados Unidos. Su último trabajo en el cine fue en la película de 1989 Carreras del destino. Sus restos descansan en el panteón Mausoleo del Ángel de la Ciudad de México. Su hija es Rosita Pelayo, también actriz de cine y televisión. Regresó para interpretar por última vez en esta aventura corta realizada como un proyecto alternativo que contemplaron los creadores. En esta aventura de 36 minutos 55 segundos de duración, Solín fue interpretado por Luis Mario Quiroz, papá soltero, y fue narrada por Modesto Vázquez González, uno de los creadores de Calimán. El otro fue Cudberto Navarro. Muchas gracias por escuchar la historia de la vida de Luis Manuel Pelayo. Les deseo a todos salud y felicidad y nos vemos en los próximos vídeos.